La exposición de las estudiantes del Colegio Antonia Moreno. Oye, te felicito. Eso es lo que yo quiero. Buenos días, doctor. ¿Cuál quisiera que les pude querida de los trabajos que he hecho de material de su lado? Esto. ¿Qué cosa tan rara? Cuéntame. Este. Ah, pues ya lo vi. Bueno, nada, es un arbolito con rollos. ¿Con rollos de cartón? Y este con cucharitas, claro. Sí, este, la base es de un disco que lo hemos pintado con témpera gris. Acá el rollo es de este duro, súper higiénico. También lo hemos pintado. En la parte de acá, para hacerle forma ovalada, utilizamos la botella. Acá le formamos, acá cortamos un poquito, acá le formamos, también le montamos. Y le da esa forma ovalada, ¿no? Y ya para pegar las cucharitas que hicimos con este espejo, acá le pegamos en forma de pirámide, así. Y a los retoques, cogimos un pico de una botella, le hicimos cortes, y con fósforo le hacemos esa forma natural que tiene la lámpara de una. Y retiramos plástico, pues, del ambiente. ¡Buenas! Hay que todos hacer vestidos de bolsa de plástico. Buenísimo. No hay, felicitaciones. ¿Ya? Ya su profesora. Lo de, vamos a buscarlas, ¿ya? Porque queremos lanzar, así como lo hicimos con el dengue, con resultados fabulosos. Quiero, admitanle a todas sus compañeras lo agradecido que estoy por lo que han hecho por el dengue. Eso de lavar, tapar, ¿no? Cambiar el agua por la arena mojada de floreros, ha dado un resultado estupendo. No hay dengue, prácticamente. Hay 11 casos, cuando se esperaban miles y miles de casos. Bueno, dado el gran resultado que hemos tenido con la población escolar, que son cientos de miles, queremos hacer algo parecido, que puede parecer una misión imposible, pero es eliminar los plásticos de todo Ica, toda la región. Nosotros estamos hablando con el Ministerio para que prohíba la venta de productos en los mercados con bolsas de plástico y promover la canasta de paja o la bolsa de tela o de papel. Y cambiar el envase de Tecnopor para las pollerías y todo por envase de cartón. Y para enfatizar los derechos de otros idiomas, aquí mis niñas con unas leas se van a aplicar. Buenos días. ¿O por qué de trabajo? Existen personas que realizan la recolección de los residuos para poder reciclarlo. Pero acá tenemos una imagen de una señora que, independientemente, ella va todos los días a recorrer para poder recorrer la recolección de residuos y poder reciclarlo. Y acá un grupo de personas que está realizando igual reciclaje, pero de forma dependiente. Pero existirá una ley que apoye a estas personas, la ley número 949, proclamada del segundo gobierno de nuestro expresidente Alan García Pérez, el 6 de octubre de 2009. Su objetivo es la formalización y asociación de los recicladores para que su trabajo sea respetado y típico. Pero existen familias que su primera fuente de ingresos es elaborar estas artesanías de material reciclado. Por ejemplo, en Nigeria se ha construido la primera casa elaborada de plástico. Y en Colombia también existen casas elaboradas de material reciclado. Entonces se puede concluir que sí, que se puede ganar dinero realizando todos los trabajos elaborados de material reciclado. Por ejemplo, un foco bombilla que ya no utilicemos, un florero. Un cidís o cartón, un porte de trato, algunas guías telefónicas, un portalápice. Y como puede observar usted, una lámpara elaborada de plástico con tapitas. Pero para nosotros como ciudadanos realizar todos estos trabajos tenemos que reciclar. ¿Cómo reciclamos? Seleccionando los residuos domésticos y depositarlo en cada uno de los tachos. Para eso existe el tacho verde para vidrios, el tacho blanco para plástico, el tacho azul para papeles y cartones, el negro para generales y el marrón para orgánicos. Usted se preguntará por qué está en muchos porcentajes. Porque el estudio cartilístico de residuos sólidos ingresó en el color de Antonio Amor de Cáceres y y dijo los representados 4% de vidrios depositados de salud, 4% de plástico, 8% de papel, y el marrón en generales y 50% en orgánicos. Entonces el color de Antonio Amor de Cáceres se compromete al reciclaraje de nuestro país. Y como dijo mi compañera, el 53% de materia orgánica se utiliza a la compostera. Pero ustedes saben que la compostera es un recipiente donde nosotros depositamos la materia orgánica para que ésta cumpla su trabajo transformándola en abono. La compostera tiene su sitio. Por ejemplo, cuando nosotros superamos verduras, zanahorias, frutas, las cáscaras que sobran, eso se llama materia orgánica. Lo llevamos a la compostera, ella hace su trabajo y la transforma en abono, para que abono, que es un nutriente especial para las plantas. De igual manera, con los animales, el recirco de los animales también sirve como abono. ¿Para que abona? Como abono. No me abona, como abono. La institución educativa Antonio Amor de Cáceres se llama su primero y un huerto ecológico. Y un huerto ecológico. Nosotros no desperdiciamos la materia orgánica, sino también nos llevamos a la compostera. De esta manera, conseguimos el abono. Acá, como podemos apreciar en las imágenes, se ven algunas compañeras que están abonando la tierra y echan el abono a los lados. En el colegio Antonio Moreno de Cáceres nos enseñan y contribuyen con la enseñanza de reciclar. Como podemos ver, acá vemos una docente explicando, haciendo su sesión de reciclar. Acá podemos ver la sesión de aprendizaje. Pero también, ¿los residuos sólidos contaminan? Sí, contaminan. Sí, contaminan. Contaminan dentro del agua como en el tierra. En el agua contaminan. Cuando nosotros echamos basura, colchones, basura, todo lo que a nosotros ya no nos vale. Entonces, nosotros le quitamos el oxígeno y le causamos la muerta. El agua es tan importante para nosotros. Hay alguna.